Hola amigos de Gente Beta México Hoy quiero hacerles este video sobre la historia del beta Desde que lo descubrieron hasta En el momento en que empezaron a crearlo selectivamente Y posteriormente voy a subir otro video con Todas las variedades que se han desarrollado desde 1950 Hasta el día de hoy Bueno, los betas han sido creados en Tailandia Desde hace aproximadamente 650 años Desde el año 1346 más o menos Háganse una idea Se los digo porque archivos que se han encontrado Explican donde el rey Litai Sukotai Le gustaba mucho la cría de este pez En especial porque los hacían pelear Por eso mismo los llamaban los combatientes de Siam Aquí vemos el territorio del reino En especial pues a mi me gusta mucho su arquitectura Tenemos un miembro del grupo de Venezuela Que ya ha visitado estos lugares Por el momento no me acuerdo de su nombre Pero algún día estaría chido visitar esos Bueno Sukotai fue la primera capital del reino de Siam Esta ciudad pues fue un antiguo reino ubicado al norte de Tailandia Y pues entonces es considerada la cuna de la cultura siamesa Y pues hasta el día de hoy Se siguen peleando estos combatientes de Siam Como los llaman ellos Como observamos en las imágenes Se reúnen a hacer algunas peleas No se apostar dinero Existen pues diferentes culturas en México No se la pelea de gallos Etc En lo particular pues yo no estoy de acuerdo Los luchadores pues son creados según varios criterios Algunos de ellos serían la dureza de escamas Para aguantar más los impactos de las mordidas de los otros peces Beta Tener un cuerpo más robusto para tener un mayor impacto Y poder desgarrar Tener una gran agresividad Y pues tener un nado muy rápido con sus aletas cortas Todo inició cuando el rey Rama III Su reino fue desde 1824 hasta 1851 Su nombre verdadero pues era el rey Najklau Y su nombre no se digamos de rey pues era Rama III Él pues se caracterizó porque era digamos Un rey que le gustaba la guerra Invadió algunas partes de China Se enfrentó con tropas de Vietnam Invadió algunos territorios de Camboya Laos Todas estas partes es donde se desarrollan los peces Beta Y pues el Beta Este emperador perdón Impuso hasta un impuesto por las peleas que se realizaban en su reino Las permitía pero les cobraba algo digamos a los que las realizaban En 1840 este rey le regaló unas parejas de estos Betas A un señor llamado Theodor Cantor Este señor era un doctor que en ese tiempo se Estaba trabajando como doctor Pero aparte de ser doctor era zólogo y botánico Entonces tenía gran afinidad le gustaban mucho los animales Y pues le gustaron mucho estos peces por eso a lo mejor se los pidió Pero la historia cuenta que el rey Rama pues le regaló varios peces para este señor Entonces Theodor Edward Cantor Como les comentaba pues era médico zólogo y botánico Él escribió algunas notas como Los peces de la India 1839 El catálogo de reptiles de Malasia Catálogo de peces de Malasia Y bueno Como vemos pues les gustaba Le gustaban mucho los animales Entonces él lo describió a este pez digamos científicamente Y le dio un nombre el cual era Macrópodos pugnax Esta especie ya existía pero no tenía o sea No era el Beta Lo estaba confundiendo este señor Este Beta que tenemos aquí en esta imagen pues es el El verdadero Macrópodos pugnax Como vemos pues es muy parecido al Beta Splendens pero no es Entonces A este señor que le habían regalado los betas los confundió y les dio un nombre que Que pues no era Entonces en 1849 En occidente se dieron cuenta de la existencia de estos peces Quedaron sorprendidos De lo que relataba este señor Que ahí los peleaban El gran temperamento y pues La gran belleza digamos de estos peces Entonces fue ahí cuando Los empezaron a importar a varios países Desde 1850 el Beta Splendens lo importaron en Alemania En Francia Un señor llamado Junet Lo logra reproducir Pero pues igual lo confunden Están pensando que están reproduciendo este pez Que es muy parecido al Beta Pero no tiene nada que ver digamos Y pues en 1896 también los alemanes lo reproducen Al pasar los años hasta 1910 el Dr. Tate Regan Fue un ictiólogo británico Los ictiólogos son los que se dedican al estudio de los peces Él lo examina Y pues se da cuenta que no es el Macropodus pugnax Como lo habían descrito antes Sino que esta es una nueva especie Y él le da el nombre de Beta Splendens En honor a una tribu de Asia La cual era la tribu Beta Igual en digamos un nombre común que le dieron allá en Tailandia Fue Ikan Beta La palabra Ikan significa pez en Malayo Y en Tailandia también se les conoce como Plakat Y pues Plakat significa pez que muerde Por eso vemos que tienen una gran cultura En cuanto al... No sé... O sea... Respetan mucho el temperamento del pez Y pues... Es por eso que realizan varias actividades con él Bueno desde 1910 los Betas se han reproducido De manera constante en Europa Y se han importado a Estados Unidos Ahí fue cuando se empezó a realizar la crea selectiva en Estados Unidos Es difícil saber cuando Aparecieron los primeros Betas de aletas largas Como el Beta Cola de Velo O HM Los... Esos pues Betas que tienen las aletas largas Solo sabemos que los peces que recibió el señor Cantor Que se los regaló el rey Pues tenían aletas de diferentes longitudes Y pues no se sabe en si en donde se originaron los otros peces de aletas largas El creador Precha Este señor Tiene una hipótesis la cual Pues... Tiene algo de razón O sea... Podría ser una buena explicación por cual se dieron El origen de las aletas largas Dice que hace años La gente de Tailandia creaba Betas para el comercio No... Por placer Entonces... Cuando los criaban Los... Los hombres mantenían habitualmente Combates Entonces seleccionaban a los peces más Robustos Con aletas cortas Pero... A sus hijas les gustaban las... Los peces con aletas largas Entonces pues... Digamos que las mujeres Las niñas fueron las que tuvieron la culpa De que se desarrollaran las nuevas variedades Ya que pues los padres seleccionaban también a los peces con Aletas largas para darle gusto Y bueno pues ya ahora los Betas son... Son creados por... Por sus colores Por todas las variedades de aletas que... Que conocemos Más que nada pues por lo ornamental Ya no... Para pelearlos como... Como los pelean... Actualmente o... Ya no lo utilizan tanto Pero actualmente todavía se llevan a cabo algunas peleas En... En algunos países de... De Asia Y pues hasta 1927 fue hasta que... Pudimos encontrar los primeros Betas de aletas largas en... En Estados Unidos Y hasta los años 50 fue cuando... Un creador Warren Young Fue el quien desarrolló un Betas con... Con aletas un poco más largas Y lo llamó Libby Betas En nombre... Lo puso en honor a su nombre... A... A su esposa Pues la calidad aún de este Betas Pues no... No tenía nada que ver con los de ahora Este... Vendría siendo un Libby Betas Uno... Con una aleta caudal muy pequeña Pero... También ya se ve un poco más... Pronunciada pues... Ya se están viendo las aletas que se están alargando un poco más Y pues con esto es que se... Originaron los primeros... Peces de aletas largas En el siguiente video... Van a ser los... Todas las variedades que se han descrito... Que... Desde 1950... Con su... Con la creencia lectiva de todos los creadores... Espero les guste... Suscríbanse al canal amigos... Este... Únanse al grupo de Gente Beta México... Y... Pues compartan el video... Les mando un saludo a todos los... Los veteros y... Y pues a todos los que inician... No se desanimen... Tengan paciencia y... Pues nos... Nos vemos en un próximo video... Saludos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!